El camino que los sueños prometieron a sus ansias Llevaré, llevaré, llevaré dentro de mi alma Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción Mira mía, lejos más te quiero Mira mía, piensa en mi ruido De chiquilín te miraba de afuera Como a esas cosas que nunca se alcanzan La niata contra La rubia, tarada, bronceada, aburrida Me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe, cómplice de amor Tuyo, tuyo, luna de miel Luna de miel Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Nostalgias de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor no llores Porque vas a matarme Tres recuerdos que siempre me acarician Tres recuerdos que nunca morirán El perro Soy un potro, un potro, un potro El rompe y sus riendas Cuando quiera alcanzaré debrar otra vez Y sueña Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Y entre su cuerpo mide estrellas estallan Se dice de mí Dormirá tu belleza Angelita Nombrándome Este será Un pecho de emoción Mi cuerpo de vaca Mi suegra tiene melopatia Mi cuerpo aquí alquilada Me empieza a gritar Mi suegra tiene melopatia Y buscar En tu libro de secretos del mar No puedo vivir si no me la mando Abarco Va por San Luis Abarco está Missouri Ciudad de Oklahoma Es tan bonita Verás a Madrid Un bombo santiagueño Que grave retumar Aferro a tu vida Me sentí mujer Y después te amé Te di mi amor Nunca temas por ella No, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Solo le pido a Dios Que el malar no me sea indiferente El rebaño en el que estás Cría de lobos se está haciendo Pero te amo y siempre más Y aunque tendrás Quien te lleva las rosas En cada mañana Como lo hice yo Tendrás que... Por esas calles del amor Llegaste a mí Era verano Y tu piel estaba en flor Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida El mundo y el color Mi vida Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy Tuve que traerlo enlazado Pa' curarle las bicheras Y ahí se quedó Acquerenciado Aunque no sienta las manos Pa' acariciar La más bella ¿Cómo no voy a... Del hombre que lo quemaba Y que... Del humo y valiento Machado ¿Cómo no voy a... Gracias.